Alcatel Móvile Fones es una empresa y marca comercial de telefonía móvil creada en agosto de 2004 como una joint venture entre Alcatel Lucent de Francia y TCT Móvile Limited de China. Uno en 2010 se decide utilizar en su lugar Alcatel OneTouch como marca corporativa. Alcatel Lucent aporta su división de telefonía móvil, que no estaba pasando por su mejor momento, pero tenía un mercado nicho en la gama baja de las operadoras. TCT Móvile Limited, nombre anterior. TCL y Alcatel Móvile Fones Limited barra TIA Móvile Fones Limited, pertenece a TCL Communication Technology Holdings LTD, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, XE, 2618. Maneja tres unidades de negocios. Alcatel Móvile Fones, TCL Móvile Fones y Brand Design Lab. TCL invierte 68,15 millones de dólares pero en el primer cuatrimestre de 2005 la empresa había perdido 79,71 millones. El 28 de mayo de ese año TCL Communication Technology Holdings Limited anuncia que compra el 45% que Alcatel Lucent tiene en Alcatel Móvile Fones. El acuerdo se articula en un intercambio de acciones del 5% de TCL por su participación. Además cede los derechos de uso de la marca Alcatel y parte de sus patentes de 3G2. En 2010 se decide enfatizar Alcatel OneTouch como marca comercial, desapareciendo la vieja web de Alcatel Móvile Fones, ahora solo accesible por Internet Archive. Se centra en la producción de smartphones con sistema operativo Android y Firefox OS. Se une a la tendecía nacida en China de los equipos Multisim 3 también fabrica tablets y modems 3G. Con esa nueva imagen comercial acude al Móvile World Congress 2010 y abre además entradas locales para cada país en Facebook, donde publica ofertas localizadas para cada país, como el acuerdo con la poste en Francia, y organiza numerosos concursos promocionales, e incrementa su presencia en otras redes sociales como Twitter y Flickr. El código fuente de su web puede descargarse de Source Forge. En 2011, Alcatel ganó dos IFD Sign Award del International Forum de Sign por sus modelos Alcatel OneTouch 818 y Alcatel OneTouch 355 Play 4. Tanto en el Tour de Francia como en la Vuelta a España se ve al androide azul de Alcatel al convertirse por 3 años, 2013-2016, en patrocinador oficial de ambos eventos ciclistas 5.